¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto verlos otra vez aquí, como dice UX, de caras conocidas, nuevamente. Nos falta como que la mitad del equipo de Blackboard que andan perdido nada. No sé por qué no han llegado. Yo creo que vinieron aquí al Caribe y como muchos de ellos vienen de partes frías, es así como que se les pegaron la sábana. No, están en reuniones también. Pero dentro de breve van a ver esa mesita de hasta atrás llenita de gente de Blackboard. Yo los invito a que les pregunten, qué haces, a qué te dedicas, qué haces en Blackboard. Yo los voy a presentar a como vayan llegando. Por ejemplo, ahí está Camilo Acosta, nuestro director de marketing para Latinoamérica. Él es el encargado de hacer todos nuestros eventos posibles en la región. Leticia Santoyo, también de México, igual que yo. Ella es la encargada de hacer también que esto sea posible en conjunto con Juvenix. Y pues bueno, en cuanto vayan llegando yo los voy presentando, pero bueno, para ya no retrasar más la agenda porque la tenemos un poquito apretada. A mí ya me conocen algunos de ustedes, los que no, bueno, me vuelvo a presentar. Abraham López de Blackboard, soy Customer Success o como le ponen en español, abogado del éxito de los clientes. Abraham, un momentito, que se me olvidó. Indica que estamos grabando el evento para los que no pudieron llegar poderlo compartir. Así que por favor, les solicitamos que sus celulares los pongan en vibración porque la cámara es sensitiva a todos los sonidos y queremos velar que se enfoque en lo que va a estar compartiendo con nosotros el equipo de Blackboard. Así que muchas gracias. Disculpen que se me olvidó. ¿Algo más yo me quiso? Bueno, continuamos. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. La agenda del día de hoy está dividida en tres partes. Este tipo de eventos los hacemos con nuestros clientes para que ellos sigan viendo el potencial de la herramienta, para que sigan teniendo esas ganas de ir explorando, de hacer cada vez más con sus cursos, de seguir viendo más herramientas que van apareciendo de repente en la plataforma y wow, eso es nuevo. Entonces, esa es nuestra misión, que ustedes liberen ese potencial de la plataforma en sus cursos. Entonces, la sesión del día de hoy va a estar dividida en tres partes. La primera la voy a dar yo. Vamos a ver cómo liberar el potencial de sus cursos en Blackboard. Vamos a ver una forma diferente de cómo se usan las herramientas dentro de la plataforma. Es un poquito grande la presentación porque son muchos slides de herramientas organizados de una forma que a lo mejor no lo tenemos como que así de claro y esa es la idea, que ustedes a lo mejor les pueda ayudar a que el día de mañana sus cursos tengan un poquito más de vida, si es que les falta, por supuesto. La segunda parte es una parte dinámica. Vamos a hacer un coffee break entre cada actividad, pero la segunda parte va a ser un taller dinámico con la maestra Nancy Olmos, que no debe tardar en llegar. Mi otra compañera de Customer Success para Latinoamérica. Y en ese taller vamos a ver cómo buscar el mejor momento para hacer assessment y cuándo hacer feedback. Porque son cosas diferentes, ¿no? Y a veces creemos que el mismo instrumento sirve para más cosas y son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, es una actividad bastante práctica. Traemos materiales. No sé si nos acompañaron la vez pasada. En Virtual Educa tuvimos un taller. Bueno, esta es la segunda parte de ese taller, ¿no? Cómo hacer el assessment y el feedback. Y la tercera parte, esa nunca falta en nuestros eventos, es qué viene de nuevo en Blackboard. Y esa la va a dar nuestra ingeniería de soluciones, Carlos García. Él lo que va a darnos es el roadmap para este año y el próximo año las nuevas herramientas que se están liberando, qué viene de nuevo la nueva versión de Blackboard. Yo sé que no todos estamos trepados en la última versión, pero bueno, es un motivante para que ustedes exijan a sus universidades que están en esas últimas versiones y gozar de estas nuevas funcionalidades. Carlos se va a encargar de llevarnos por ese viaje. Entonces, pues, esa va a ser la agenda para el día de hoy. Y al final tenemos una comida que espero todos nos puedan acompañar. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces empezamos. Vamos a ver cómo liberar el potencial. Ya llegó mi compañerita Nancy Olmos. Les dije que... Es que yo iba a ir presentando como fuera en llegar. Nancy Olmos, costó nuestro sesgo. ¿El cliente? Sí, perdido. No, no te preocupes. Bienvenida, compañerita. Entonces, la pasión docente es una, como dice el slide, una vida que se mide en semestres, trimestres, dependiendo de esa unidad que cada universidad utiliza. Y es un ciclo que se repite todo el tiempo. ¿Cierto o falso? Hay ciertas actividades que sin importar qué materia da, sin importar qué plataforma usas, hay actividades que siempre se están dando continuamente a lo largo de ese semestre o ese trimestre. Entonces, ¿cómo Blackboard te va a apoyar en ese proceso que haces cotidianamente para que liberes ese potencial que tiene la plataforma y que a lo mejor todavía no lo descubres? Primero, vamos a haceros un par de preguntas. Si alguien quiere levantar la mano y contestarlo adelante. ¿Cómo usas Blackboard para apoyar tu estrategia docente? ¿Quién me puede decir para qué utiliza Blackboard? Así, como lo primero que le venga a la mente. Comunicación. Muy bien. Foro de discusión. Esa es una herramienta. ¿Para qué utilizarías el foro de discusión? Para interacción. Interacción. Perfecto. ¿Alguien más? Organización. Organ. Por favor. Un premio a la señora. Exactamente. ¿Cómo usas Blackboard para apoyar tu estrategia docente? Dijeron palabras claves las tres personas. Exactamente. Entonces, yo les voy a abrir un poquito más el panorama y les voy a dar una visión a lo mejor de otras actividades que pueden hacer con Blackboard y invitarlos a que lo apliquen en sus cursos. Van a ver muchas herramientas que a lo mejor ya conocen otras que a lo mejor no las tenían ubicadas para esa funcionalidad específica. Yo les invito a que abren su mente y traten de aplicarlo en sus cursos. ¿De acuerdo? Primero, yo te pregunto ¿cuál es la historia que cuenta tu curso en Black? ¿Tu curso es algo fijo? ¿Cuenta una historia? ¿Es metáfora de algo? ¿Llevas de la mano al estudiante por algún viaje? ¿O simplemente lo utilizas como repositorio de documentos? Vamos a hacernos primeras pequeñas reflexiones. Segundo, ¿qué recursos compartes y cómo los organizas? ¿No? ¿Son de fácil acceso? ¿Todos saben cómo llegar a ellos? ¿Saben cómo buscarlos a la hora de que les pides una tarea? Son preguntas que tenemos que hacernos al estar visiteando nuestro curso. Tercero, ¿qué tipo de actividades soportan el aprendizaje de tus alumnos? ¿Sí apoyan la flexibilidad para aprender? ¿Estás pensando en todos los estudiantes, los tipos de estudiantes que tienen? Todos aprenden a ritmos diferentes. Y Blackboard puede ayudar a tratarlos a todos por igual o a cada uno darle una aplicación diferencial. Depende de ti, profesor, cómo utilizas la plataforma para ello. ¿Qué procesos de evaluación estás soportando? Hay dos tipos de evaluación. Evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. ¿Conocemos esa diferencia? ¿Sabemos qué herramientas de Blackboard utilizar para uno y qué herramientas de Blackboard utilizar para el otro? Y por último, ¿cómo apoyas tus procesos de monitoreo y seguimiento? ¿Hay visibilidad para intervenir oportunamente? ¿Conoces las herramientas que Blackboard te ofrece para saber qué alumno necesita más ayuda? ¿Cuándo necesita esa ayuda? ¿Cómo prevenir un posible riesgo con el estudiante de que desierte, que falle la materia? ¿Conocemos todas estas herramientas dentro de Blackboard? Vamos a ver, ¿no? Entonces, en función de estas cinco preguntas reflexivas que les hago en este momento, Nancy se dio a la tarea de hacer un excelente trabajo y encasillarlas como que en cinco grandes áreas. Entonces, yo les digo, si tuviéramos que vivir todas las herramientas de Blackboard en cinco grandes áreas, a lo mejor hay una más que a ustedes se les pueda ocurrir, pero podríamos decir que estas son las cinco áreas que son recurrentes a lo largo del semestre, trimestre o la unidad que ustedes utilicen dentro de sus universidades. Tenemos esos momentos en los que hay una creación de la historia del aprendizaje. Cuando estás generando tu curso, ¿qué estás tratando de mostrarle al estudiante? Ese es el primer momento en el que Blackboard te va a apoyar. Segundo, el momento en el que estás agregando los contenidos, los recursos de aprendizaje, ese es otro momento en el que Blackboard te va a ayudar a marcar esa diferencia. El tercer momento va a ser cuando realices las actividades que promueven el aprendizaje. ¿Qué herramientas estás utilizando para promover efectivamente ese aprendizaje? Después, vamos a tener las herramientas para la evaluación de ese aprendizaje. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a tener el monitoreo y seguimiento del éxito estudiantil. Si se fijan, hay momentos en los que dentro del periodo académico normal siempre se va a dar solo una vez, a lo mejor, cómo es la historia, la creación de esa historia, ese ambiente, cómo es la entrega de recursos y materiales y cómo es la realización de actividades. Pero hay otros momentos que son recurrentes durante todo el semestre, como la evaluación y el monitoreo. Eso es un círculo. Entonces, tenemos que saber qué herramientas utilizar en cada uno de estos bloques y cómo Blackboard nos puede ayudar a hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que siga a continuación, vamos a ver muchas herramientas que como les decía al inicio de la charla, estoy casi seguro que muchos ya las conocen. Lo que quiero que ahora visualicen es cómo encajan en estos momentos del proceso de generación de mi curso a lo largo del semestre. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir recorriendo cada uno de estos módulos y voy diciendo las herramientas que les pueden ayudar a cada uno de esos módulos. Primero, les preguntaba, en el primer punto, cuando están diseñando esa historia, cuando están diseñando su curso, ¿están diseñando algo plano? ¿Están diseñando una historia? ¿Están diseñando una metáfora? ¿Están diseñando un viaje con el estudiante? ¿Qué están haciendo al momento de generar su curso? ¿Un repositorio? ¿Un bookshelf? ¿Alientan sus recursos y ya? Y cuando los necesitan solamente le dicen al estudiante, ¿están en Blackboard? ¿O están haciendo un sitio vivo de aprendizaje donde hay experiencia, ciencia, educación, exploración, preguntas, comunicación, organización, comunicación? Hay que hacernos esa pregunta que es la primera al momento cuando nos dicen profesor, Abraham López, vas a dar la clase de psicología organizacional. ¿Qué voy a hacer cuando me dan ese espacio en blanco, ese lienzo? ¿Están en mí decidir si voy a hacer ese repositorio o voy a hacer algo vivo? No sé si ustedes lo saben, pero Blackboard, bueno, como profesor, cuando estás empezando a diseñar un curso lo primero que dices es que no sé cómo empezar, o sea, está el lienzo en blanco, pero ¿dónde doy el primer brochazo? Blackboard tiene un wizard, un asesor que te puede ayudar si es la primera vez que generas cursos o si ya eres un profesor experimentado pero que quieres que Blackboard te eche la mano al momento de generar esa historia, al momento de generar ese aprendizaje, tiene su propio wizard que te dice, ok, ¿qué tipo de curso quieres desarrollar? ¿Quieres desarrollar a lo mejor un curso que sea enfocado a experiencias? Un curso que sea enfocado a Flip Classroom, quieres un curso que sea enfocado a exploración fuera de la universidad, quieres un curso que sea más transformacional y tiene varias opciones y lo que te hace es proponerte un menú de las posibles herramientas y espacios que requerirías para generar un tipo con esa historia, con esa metáfora, con ese viaje, ¿de acuerdo? ¿quién ya conocía esta herramienta para generar cursos? Dos personas. Ok. Yo los invito a que la próxima vez que empecemos a generar nuestra historia con los estudiantes, empecemos a explorar esto que BlackRock ya nos provee. Segunda herramienta que les puedo platicar es ¿quién usa botones en sus cursos? Todos. ¿Y a quién le gustan tantos botones? A nadie. Entonces, yo les invito, BlackRock ya tiene una opción en la que ya no hay botones, son ligas, más minimalista, más limpio el diseño. Aquí está la ruta por si alguien lo quiere anotar. De todas formas, la presentación se las voy a hacer llegar para que mejor me pongan atención, pero sería importante que ustedes se valoren esa parte. A veces, para el estudiante, imagínense el bombardeo de 80 botones, a mejor un par de ligas y una estructura más minimalista con contenidos enfocados. Todo esto es en el momento de diseñar esa historia y BlackRock ya te está apoyando desde ese momento. Siguiente. Cada vez que me dicen es que BlackRock solamente permite carpetas para agregar contenidos. Falso. Tenemos tres mecanismos diferentes y cada uno con propósitos bien específicos. Todos conocen la primera herramienta que es el Content Folder donde todos generan su carpetita, agregan recursos, agregan exámenes, agregan evaluaciones, ligas, lo que ustedes quieran. Pero también tenemos los Learning Modules o Módulos de Aprendizaje. ¿Quién ya los ha utilizado los Módulos de Aprendizaje? Muy bien. Y hay un tercero que se llama el Programa Analítico de Sound Planning. ¿Quién lo ha utilizado? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que te permite conocer estos tres mecanismos? La forma en la que organizas la información. Ya lo había dicho la maestra hace un momento. BlackRock organizar la información. Es una forma diferente de navegar, es una forma diferente de mostrarle esa historia al estudiante. Para que salgamos del tradicional carpeta, 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 carpeta y cada uno es módulo 1, módulo 2, módulo 3. ¿Para qué ser un contenido plano y todos estos mecanismos? No puedo recorrer todos así como que muy a fondo porque son muchos, pero quiero que vayan ustedes ampliando ese panorama y tratando de visualizarlos dentro de sus cursos como se verían. ¿De acuerdo? Después, tenemos los Mashups. ¿Quién ha usado de los Mashups? Muy bien, muy bien. Los Mashups es esa herramienta que te permite enriquecer de forma nativa tus cursos con conexiones de terceros como lo de YouTube, como lo es de Slideshare, de algunos mecanismos que ya están por default dentro de Blackboard nativamente soportados para que enriquezcas la experiencia de tus cursos con los estudiantes. Pero cuando eso no es suficiente, Blackboard te ofrece otro mecanismo, el código embebido. Entonces, ya tienes prácticamente todo el Internet a tu disposición para enriquecer tus contenidos. Lo único que requieres no necesitas un conocimiento muy avanzado de programación, lo único que requieres es que el software que quieres agregar a Blackboard te permita un pequeño código incrustado que ustedes no tienen que hacer absolutamente nada con él más que copiarlo y pegarle un Blackboard. Y en ese momento queda incrustado dentro de Blackboard como cualquier otro contenido y eso enriquece la experiencia. No necesitas que Blackboard tenga nativamente adentro Office, no necesitas que adentro tenga Kahoot, no necesitas que adentro tenga otra herramienta. Simplemente usas esa herramienta con la que ya estás familiarizado a utilizar fuera de Blackboard, agarras ese pequeño código y lo embebes en tu curso. Entonces, ya la experiencia es diferente y el estudiante no sale de la plataforma que es algo que a nosotros nos ayude, que él permanezca dentro de la plataforma. En el momento que lo mandas fuera de la aplicación, ya sale de tu control la navegación, el tiempo que pasa, qué hizo, qué recursos consumió porque ya no está dentro de Blackboard. ¿Están de acuerdo? Después. Bueno, hasta aquí llevamos dos módulos. ¿De acuerdo? Cómo generar una historia. Las naranjas eran cómo organizar el contenido. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer las actividades en nuestra historia. ¿De acuerdo? Esta es la, por excelencia, Assignments. Creo que todos la conocemos. es la que todos usamos. Ya sabían que en la última versión, bueno, desde hace ya como dos versiones, Blackboard ya soporta Safe Assign en todas las actividades. Lo único que tienen que hacer es seleccionar una palomita que diga que Safe Assign está disponible para esa tarea y listo. Ya no tenemos que hacer el Assignment por un lado y las tareas con Safe Assignment por otro lado. Ya todo está en una sola actividad. Eso para facilitarles a ustedes la gestión. Después tenemos tipos de exámenes. Van a ver que algunas herramientas se repiten en algunos de los momentos porque son para fines diferentes. ¿Sabían que teníamos todos esos tipos de evaluaciones dentro de Blackboard? Todo el mundo utiliza los test, ¿sí o no? Las evaluaciones. Pero ¿sabían que teníamos el Self and Pure Assessment para evaluar a los pares? Ojo, nos hicieron una pregunta en otro lugar donde hicimos la presentación. Pares no significa de dos. O sea, a tu simi, a tu compañero. Ajá, exactamente. Y tenemos aparte un mecanismo para que si tu curso no está diseñado o no está pensado para que sea 100% en un aula o en frente de la computadora, necesitas, por ejemplo, que haya exploración de campo y le vas a hacer un examen y no pueda contestar desde su dispositivo móvil, Blackboard ofrece un mecanismo para que hagas un examen que sea exclusivo para dispositivos móviles. Eso te ayuda en la experiencia porque entonces el alumno si tiene que hacer algo donde está a lo mejor en una exposición, en una presentación, en un congreso y está contestando algún tipo de test en ese momento, imagínense un examen normal de Blackboard sería como que ¿qué dice el alumno? Mejor hacemos un examen compatible con móviles y nos quitamos de ese problema. son los mecanismos que te ofrece Blackboard para el tema de evaluación. Ustedes conocen todos los tipos de reactivos ya disponibles entonces en esta no me voy a detener mucho pero yo les pregunto en esto ¿sabían que podemos hacerlos de forma masiva? Hay una forma en la que desde Excel podemos nosotros montar todos los reactivos todos los reactivos y lo único que hace Blackboard es interpretar ese Excel porque a lo mejor dices híjole es que está padre la herramienta pero uno por uno me lleva un ratito ¿no? y es que tengo una batería de pruebas como de 100 preguntas para poder hacer sets de 30 pero pues 100 preguntas cada semestre me lleva tiempo ¿qué te parece si haces un Excel donde están todas esas preguntas y le dices a Blackboard cárgalas y yo nada más me dedico a hacer mi examen Blackboard tiene esa facilidad también cargar a través de un Excel todas las preguntas para hacer exámenes ¿de acuerdo? siguiente estas son las herramientas que ya hemos utilizado para las actividades naturales estudiantes pero las voy a poner todas muy rápido para que las vayamos ubicando los blogs ¿quién ha utilizado los blogs? muy bien me da curiosidad los que no levantaron la mano ¿por qué no utilizan blogs? ok es válido es válido hay que conocer la herramienta primero antes de utilizarla ¿alguien más? de los que no levantaron la mano ¿por qué no les daría curiosidad usar un blog si en internet es tan común ver los blogs? ves el blog de Mark Zuckerberg de Facebook ves el blog del CIO de Microsoft ves el blog de Heads ves el blog de Blackboard ¿por qué no haría yo una actividad en la que hubiera un blog dentro de mi curso? a lo mejor tengo el próximo Mark Zuckerberg sentado frente a mí y no lo sé tengo el próximo bloguero en frente de mí y no lo sé porque no le doy un mecanismo para que lo haga lo mejor vamos a reflexionar un poquito en eso los journals ese espacio de introspección ese espacio personal que tiene el estudiante para hacer como sus memorias ¿no? ese diario que él tiene y que puede compartir con el profesor únicamente yo los invito a que lo utilicen es un al momento en los procesos cognitivos al momento de hacer un meta aprendizaje esa es la herramienta por excelencia el diario entonces yo los invito a que lo utilicen dentro de sus cursos para ese momento de reflexión los wikis ¿quién utiliza wikis en sus cursos? muy bien uy me entristece nada más una persona usa wikis en sus cursos muy bien compañeras ¿qué pasó? muy bien exactamente el señor Germán Serrano muy bien excelente los wikis son ese espacio donde se genera conocimiento colectivo ¿están de acuerdo? tenemos el caso por excelencia ¿cuál es? wikipedia si wikipedia lo consultamos con frecuencia no voy a decir todo el tiempo con frecuencia y los estudiantes lo usan todo el tiempo ¿por qué no generamos ese mismo conocimiento dentro de nuestros cursos utilizando esta herramienta? si Blanco ya te la ofrece generemos a lo mejor un glosario de términos a lo mejor utilicemos vamos a consensar los términos de la clase de forma colectiva todos los participantes y a lo mejor nos ayuda a nosotros como profesores ¿qué creen los estudiantes que son esas palabras? ¿qué son esos sinónimos? ¿qué son esos significados? generemos ese aprendizaje colectivo con este tipo de herramientas este ni me voy a dedicar porque estoy seguro que todos lo han utilizado de este lo que les tengo que platicar es ¿quién utiliza las suscripciones del foro? muy bien las suscripciones del foro son una herramienta súper útil dentro de Blackboard el foro todo el mundo lo utiliza es más mucha gente cree que Blackboard es un foro cuando les dices oye tú usas Blackboard pues sí yo uso los foros de discusión los exámenes y el assignment pum se acabó y nosotros así ¿no? las suscripciones es una herramienta que te permite de Blackboard dar seguimiento a un foro puntual no tengo que estar navegando en todos los cursos a ver cuáles son los nuevos posts que hay para contestarla al estudiante yo con un click le puedo decir a Blackboard cada vez que hay un nuevo comentario de este foro de mi clase mándame una notificación entonces no tengo que andar yo indagando a ver los foros cuántos nuevos hay sin red cuántos on read hay mejor Blackboard mándame una notificación y dime cuántos no ha atendido ¿no? yo los invito a que utilicen esta herramienta les voy a citar mucho el trabajo de gestión de foro tenemos también los portafolios ¿sabían que podemos entregar tareas a través del portafolio? es más ¿quién ha usado los portafolios de Blackboard? ok ya no genial decir ¿no? ¿nadie más? los portafolios en el lugar donde ahorita está como que de boca en boca está muy pedido ahora las evidencias famosas evidencias de aprendizaje ¿cierto o falso? ahorita ya las unidades acreditadoras la misma dirección de las instituciones ya pide evidencias de aprendizajes y esas evidencias de aprendizajes van asociados al portafolio el famoso portafolio del estudiante donde están todos sus trabajos todas esas evidencias que tienen que ir generando a lo largo de su trayectoria profesional para poder garantizar que si están alineados a las estrategias de la institución a lo que la institución quiere que el estudiante sepa entonces Blackboard aparte de ofrecerte el espacio del portafolio también te permite entregar tareas a partir del portafolio entonces ya no hay una doble tarea de primero hazle y después súbele a tu portafolio no tú puedes decirle al estudiante en una actividad sabes que vas a hacer este resumen o vas a hacer este ensayo pero me lo vas a entregar a través de tu portafolio entonces el estudiante va a su portafolio general la evidencia y desde ahí la manda al curso y ya está en nuestros lugares está en el curso y está en la evidencia del estudiante y las otras tareas miren hay que programarlas para que vayan al portafolio es correcto si no pido que la tarea sea desde el portafolio ese sería el mecanismo correcto ¿de acuerdo? y es personalizable el portafolio el portafolio va a todo el curso o el estudiante puede hacer su portafolio y poner todo el contenido el portafolio vive a lo largo de la vida del estudiante dentro de la institución no a lo largo de la vida del curso porque a veces ellos usan otras herramientas fuera de Blackboard que no están atadas a la institución como Weebly crea un portafolio afuera ahí y también eso no les da la privacidad del contenido de las tareas que tengan sino que en Blackboard está más seguro y le sirve a la institución y tú tienes todo dentro de tu institución tienes control sobre eso ¿de acuerdo? siguiente Date Management ¿quién sabe qué hace Date Management o Administración de Fechas? esa sí no se la sabe nadie muy bien Blackboard tiene una nueva herramienta que te permite gestionar las fechas de tus cursos entonces les voy a platicar una historia de terror tienes tu curso pones tus fechas y de repente te dicen ¿sabes qué? vamos a tener que mover todas las fechas una semana y tengo 40 actividades entonces ¿qué hace? una por una one by one cambiando fechas una semana ¿cierto o falso? ¿no? ok ¿qué parece si les digo que a Blackboard le puede decir muéveme todas las fechas una semana y en automático él te va a jambrar todas las tareas una semana otro caso de uso ¿qué les parece si terminé mi trimestre o mi semestre tengo ya las fechas establecidas y dentro de Blackboard yo tengo otro periodo académico ya en curso o sea ya viene adelante ya tengo programado las fechas del siguiente periodo académico y voy a dar la misma materia mismo caso ¿qué pasa si le digo a Blackboard ¿sabes qué? estoy terminando primavera va a venir verano las fechas de verano ya están estipuladas por favor fórmelo con las fechas de verano y en ese momento Blackboard todas las fechas te las cambia ¿nos quitamos cuánto trabajo encima? exactamente yo les invito a que la exploren ¿de acuerdo? esa es una herramienta que les va a ayudar muchísimo en la gestión de sus cursos a lo largo de los diferentes semestres después ¿quién ya conoce el Student Preview cuando están diseñando su curso? muy bien muy bien para los que levantaron la mano y les doy una preguntita capciosa ¿cuál es la diferencia entre Student Preview y Edit Mode en On? ¿cuál es la diferencia? ¿cómo? eso es el Edit Mode cuando lo prendes y lo apagas pero eso con Student Preview ¿cuál es la diferencia? ¿sí? ¿cuál es la actividad? ¿qué realizaste en el Inicio Preview y puede ser con cero que da la actividad? exactamente puedes tener la vivencia del estudiante al navegar tu curso antes solamente teníamos la opción de Edit Mode o el modo de edición prendido y apagado ¿no? pero seguías viendo el menú del profesor venías ya no se veía todo editable pero como que seguías viendo cosas que el alumno no lo ve así entonces Blackboard implementó el Student Preview que es este ojito que está aquí arriba lo que hace en realidad en ese momento cuando tú das un clic es que te genera un usuario virtual a ti profesor para que no tengas que salirte y loguearte con un usuario fantástico Blackboard lo hace por ti para que sea más fácil a la hora de que estés diseñando tu experiencia le das Student Preview te genera un usuario virtual y en ese momento es como si fueras un estudiante más del curso te bloquea todo y lo ves tal como lo vería un estudiante inclusive puedes hacer tareas puedes contestar exámenes como si fueras un estudiante y cuando te quieres salir de esa vista de Student Blackboard te va a preguntar toda la información que se generó en este Student Preview ¿la quieres guardar o la quieres eliminar? si tú la dices que la quieres guardar es porque vas a seguir trabajando en tu curso y puedes seguir con esa experiencia como estudiante y puedes ver ya se quitó el tabú de es que el alumno dice que la tarea no la ve es que dice el alumno que se le desapareció el vínculo a la actividad eso ya no existe más con el Student Preview es más si tú no borras esa experiencia de Student te vas al centro de calificaciones y vas a ver un usuario virtual que ese es tu usuario con el que estás probando todo para que hasta veas en el Raid Center cómo se ven las calificaciones o sea ya es una experiencia de estudiante desde el perfil del profesor ¿de acuerdo? siguiente ¿quién ya conoce el Enhanced Club of Eye de Blackboard? nadie muy bien esa es muy buena nosotros ya teníamos un perfil ¿no? en Blackboard nosotros ahora tenemos un Enhanced Profile ese Enhanced Profile lo que te permite es hacer como un pequeño linking dentro de Blackboard cada estudiante puede tener su propio perfil que es compartible con todos sus compañeros puedes agregar cosas de interés como ¿dónde estudiaste? por ejemplo ese es el mío real el que yo utilizo con todos los Blackboards que tengo tengo casi acceso a muchos Blackboards pues de todos los clientes con los que trabajo y tengo el mismo en todos porque esa es la otra belleza del profile de Blackboard que si con el mismo user te puedes estar loggeando en todas las universidades que tengan Blackboard si es universidad de acceso obviamente pero entonces tienes un perfil común es como cuando te loggeas con Facebook a todas partes pero aquí es solamente entre Blackboards entonces este es mi profile por ejemplo ¿dónde estudié? ¿cuáles son mis grados académicos? ¿qué estoy persiguiendo? pues es como un linking básicamente ¿no? ¿cómo voy en esta meta? ¿cuánto llevo? ¿cuál es mi experiencia profesional? ¿en qué estoy? ¿en el proceso de aprender qué estoy? ¿cuántos idiomas hablo? ¿las ligas a mis perfiles sociales? o sea es un es un profile del estudiante completo ¿de acuerdo? tu foto tu información tus espacios tus oportunidades laborales todo ¿de acuerdo? yo los invito a que lo exploren con sus estudiantes y ustedes mismos ¿de acuerdo? el calendario esta no me voy a tardar mucho seguro ya la estaré utilizando pero cosas a resaltar del calendario es que ahora está integrado ya puedes hacer muchas cosas en el calendario en una sola vista puedes ver todos tus cursos con un simple checklist puedes ir quitando los calendarios de los cursos que no quieras ver y puedes agregar eventos tú propios como por ejemplo mis prácticas de fútbol americano mis prácticas de música etcétera etcétera ¿de acuerdo? las redes de aprendizaje ¿quién ya ha utilizado los learning networks? muy bien son esos espacios donde como en facebook y en twitter voy siguiendo personas y hay personas que me siguen esta red es a lo largo de todos los blackboards del mundo ¿de acuerdo? no nos vayamos tan lejos vámonos aquí al contexto de Puerto Rico puedo tener colaboración Ana G. Méndez con la Inter con Carabilla etcétera y puedo ver a los profesores y a los estudiantes que están en esas diferentes instituciones y todos tenerlos en mi red de aprendizaje ¿de acuerdo? eso ¿todo eso es citada en Blackboard Online en Cloud? puede ser en los dos puede ser en los dos sugerimos que sea obviamente en la nube pero si en los dos debe funcionar nada más que muchas cosas recaen en tu ancho de banda obviamente en tu infraestructura es el partner Cloud ¿de acuerdo? sí quiero sí sorry no no eso es la experiencia clásica ¿tiene el enhanced profile? sí también el enhanced profile correcto lo único te voy a contestar porque sé que eres el administrador de la plataforma lo único que tienes que hacer en el perfil en la parte de administración en el partner Cloud habilitar el profile el enhanced profile al estudiante la primera vez que entre le va a pedir nada más que acepte los términos y condiciones y ya va a poder ser su gran escopar ¿de acuerdo? de hecho la primera vez que entraron a las últimas versiones de Blackboard les tuvo que haber aparecido como una ventanita diciendo ¿quieres generar tu perfil? aquí le aparece una ventanita similar a esa ¿a nadie? entonces no los tienen muchos activados pero los que lo tengan activado se les pone una pantalla negra y dice ¿quieres generar tu perfil de Blackboard ahora o después? cuando esa pantalla aparece es que ya está activado el enhanced profile ¿de acuerdo? si quieres ya después lo platicamos muy bien de ahí tenemos los mensajes en este nuevo ambiente social de Blackboard también tenemos la parte de mensajes donde sin necesidad de meterme a cada uno de los cursos puedo contestar los mensajes directos de mis compañeros o del mismo curso ¿de acuerdo? simplemente me tengo que ir a la parte de arriba donde está mi nombre dar clic en la foto y me aparece este menú y aquí me aparecen los mensajitos que tengo pendientes por leer sin necesidad de irme hasta el curso y desde aquí puedo contestar como lo pueden ver aquí o sea es como un pequeño chat de comunicación pero académico porque estoy dentro del contexto de la universidad ¿de acuerdo? siguiente tengo los espacios esa ya la teníamos pero está rediseñada los espacios es ese lugar dentro de Blackboard donde aquellos estudiantes con intereses comunes pueden generar esos espacios de colaboración el club de ajedrez el club de matemáticas el club de ciencias sociales no sé el club de programación PHP básico puede ser el tema que ustedes quieran yo los invito a que lo hagan con sus estudiantes porque esto es el equivalente a cuando los estudiantes dicen vamos a hacer un grupo de Facebook para poder hacer esta colaboración ¿para qué te vas a Facebook si Blackboard te está ofreciendo este mismo espacio? y lo más importante esto queda dentro del Blackboard de la institución como evidencia ¿de acuerdo? siguiente Collaborate seguro esta ya la conocen todos ¿quién no conoce Collaborate? correcto muy bien muy bien es válido es válido ustedes saben que Collaborate también puede funcionar stand alone pero cuando está integrado la plataforma es una extensibilidad que tiene la plataforma para la parte colaborativa en vivo ¿no? sincrona las riquezas que tiene Collaborate es que ya es HTML5 en su versión ultra este sí ya está en su versión ultra ya no necesitas Java ya no necesitas descargar ese archivito en tu escritorio para poderlo utilizar ya solamente necesitas un link y estás dentro de la sesión maravillosamente si estás en tu curso simplemente te dices abrir el salón virtual de esta materia y ahí nos vemos todos para trabajar la plataforma es compatible es responsiva perdón tiene su aplicación móvil que de hecho es la que sigue Vivi Student ¿quién conoce Vivi Student? ¿todos conocen Vivi Student? bueno ¿quién conoce Mobile Learn? exacto bueno Vivi Student es la evolución de Mobile Learn ahora en vez de tener dos aplicaciones una para Learn y una para Collaborate Vivi Student los unió y ahora puedes tener una experiencia mucho mejor en Vivi Student y aparte atender tus sesiones colaborativas desde la aplicación entonces cuando tienes la aplicación instalada ya puedes tus sesiones de Collaborate contestarlas en tus dispositivos móviles ¿de acuerdo? lo que hicimos aquí fue dejar de tener aplicaciones por plataforma y mejor tener una aplicación por función por persona entonces tenemos la persona estudiante y este año liberamos la persona instructor entonces dentro de poco vamos a liberar Vivi Instructor también ¿de acuerdo? de hecho creo que es la siguiente filmina ah no todavía no va más adelante pero para terminar el tema de Vivi Student lo que te permite la nueva aplicación de Vivi Student es puedes tener una línea de tiempo de todo lo último que ocurrió en tu curso sin necesidad de navegar en él o sea desde que entras no estás en tu curso Blackboard Vivi Student te va a decir todo lo que ocurrió nuevo para que lo revises muy puntualmente si hay un aviso urgente te va a aparecer en ese momento vas a poder ver el resumen de tus cursos vas a poder contestar las discusiones los discussion boards directamente desde la aplicación móvil y aparte ya tienes notificaciones push como en Facebook ah fulanito ya te etiquetó en una foto Vivi Student te va a decir ah el profesor acaba de subir tu nueva calificación revisa ¿de acuerdo? ¿ya la conocía en esta parte? bueno si no hay que utilizarla ¿es un producto adicional o está incluido? mobile learn es un producto aparte es mobile el producto se llama mobile y si es el que soporta la parte de movilidad se llama Vivi Student y Vivi Grader que son los dos softwares que tenemos móviles correcto ok entonces con esto terminamos la parte de la realización de actividades que promueven el aprendizaje vamos al siguiente que es evaluación de y para el aprendizaje entonces ¿qué tenemos? dentro de las mismas esta herramienta ya la habíamos visto porque también funciona para el punto anterior pero en este punto en este grupo de evaluación de y para el aprendizaje tenemos otra vez los exámenes y yo les pregunto ¿quién conoce Item Analysis dentro de los exámenes? es una súper herramienta muy bien muy bien les voy a decir porque es una súper herramienta y aquí sí me quiero detener un poquito muchas veces cuando hacemos un examen no sabemos qué tan bueno es nuestro examen ¿cierto o falso? y el estudiante dice es que maestra no entendí es que profesor no sabía las respuestas cuál era todas eran tan iguales entonces muchas veces nosotros cuando estamos diseñando el instrumento pues nosotros somos los expertos en la materia y para nosotros es casi obvia la respuesta pero para el estudiante no lo es tanto entonces en ese momento lo que te ayuda hacer esta herramienta es evaluar no qué tan bien hecho está el examen sino más bien cómo podrías mejorar tu examen en función de ciertas heurísticas como por ejemplo cuánto tardó el estudiante en contestar una pregunta cuántas veces dio la click ida y vuelta al examen porque no entendía la pregunta cuántas de esas personas contestaron equivocadamente esa pregunta entre otros indicadores y al final te da como que un índice de aceptación de esa pregunta como para decirte profesor esta pregunta igual no está tan clara a lo mejor parafraseala cámbiala cambian las opciones entonces cada vez que tú realizas el examen tú corres ese análisis y blanco te dice de todos tus reactivos tres están como que a lo mejor podrías mejorar la pregunta para que tenga una mejor efectividad a la hora de ser contestada por los estudiantes ¿de acuerdo? eso es lo que hace el item analysis ¿de acuerdo? yo los invito a que lo utilicen para que cada vez nuestros reactivos y nuestros instrumentos de evaluación cumplan con ese propósito que queremos que no es partilizar al estudiante sino más bien evaluar ¿eso sirve tanto para preguntas abiertas o también abiertas como para los objetivos ¿es un análisis y nada? si va más en función de las preguntas que son cerradas si las abiertas es un poquito muy complejo si exactamente es más para las preguntas en las que la respuesta ya está pero por ejemplo las de respuesta múltiple o sea pones cuatro palabras por ejemplo el tema de idiomas es donde más te ve en temas de idiomas pones cuatro palabras que significan algo en otro idioma pero son muy parecidas si lo haces adredes te cambias una letra o dos letras para ver si la persona está comprendiendo el idioma entonces esas pequeñas variaciones en idiomas son importantes pero a lo mejor en otro contexto fuera de ese no es tan importante tener respuestas tan parecidas entonces ahí es donde Blackboard te dice esta respuesta a lo mejor podrías variar un poquito más las respuestas porque eso está ocasionando que la contesten mal la mayoría de los estudiantes entonces no te cambia nada Blackboard él nada más te sugiere que esa pregunta podría tener un mejor índice de aceptación por parte de la escuela pero si son sobre preguntas agarras eso es lo que me queda o lo que llevo toink ok entonces bien me voy más rápido exámenes también te permiten lo que es la calificación anónima para que no sepas quién fue el que te puso el cero y aparte puedes exportar todos los exámenes creo que esas son funciones que ya estaban como que establecidas ¿cómo es que para que no sepas quién fue que te puso el cero? ah bueno que no sepas a quién le pusiste el cero así es ajá ajá a cuál estudiante ajá sí que tú califiques sin saber quién es si te cae bien mal o regular ¿sale? después los exámenes los exámenes también perdón el inline grading todo el mundo conoce el inline grading ¿no? es esa facilidad que Blackboard te da para que cuando estés revisando las tareas no tengas que descargar el documento hacer tus anotaciones guardar una copia volverlo a subir lo que hace el inline grading muy cómodamente para ti profesor es te pongo la rúbrica te pongo el documento puedes calificar ahí mismo se guarda la nota se guardan tus comentarios de retroalimentación siguiente tarea ¿de acuerdo? ¿perdón? ¿sube el portafolio sin problema con el portafolio que uno le hace y se lo pone no estoy seguro no ¿con todo y comentarios se sube el portafolio? solo que el estudiante tiene que volverlo a recolectar como un artefacto como una evidencia y se va con todo sí porque cuando subes al portafolio acuérdate que se hace una foto de cómo estaba en ese momento para que no quede la duda de lo modificó después de que lo emitió se toma una foto como una foto en ese momento entonces después de los comentarios el estudiante lo que dice Nancy tendrá que volver a hacer esa foto para que quede en la evidencia después las rubricas seguro ya todos las utilizan es ese mecanismo que Blackburn nos ofrece para ayudarnos en el momento de evaluar las tareas ¿de acuerdo? podemos tener tantas reglas que necesitemos y con el tabulador que necesitemos por puntos por porcentaje como nosotros lo requiramos en nuestra institución es bastante flexible en ese sentido de ahí esto es BB Grader ¿quién conoce BB Grader? la aplicación para los profesores para calificar ¿nadie? ok ¿eh? no pero tenemos una buena noticia para ustedes BB Grader es la herramienta móvil que actualmente está disponible solo para iOS que te permite como profesor calificar con inline grading pero desde tu iPad entonces si estás en el Starbucks estás en la café de la escuela no llevas el computador completo te puedes cómodamente estar tomando un café mientras estás revisando los documentos de los estudiantes te aparece la rúbrica y más allá te permite explotar las capacidades del dispositivo entonces la retroalimentación no solamente es escrita sino que también puede ser por audio y video entonces si es muy larga la retroalimentación puedes apretar el micrófonito y decirle no me gustó lo que escribiste o si no te puedes grabar para que veas tus facciones cuando lo estás leyendo y que te vea ¿no? mira sabes qué creo que no te fue muy bien en esta tarea esa es la mayoría de utilizar BB Grader y lo que le decía la profesora ahorita es solo para yo pero la evolución de BB Grader va a ser BB Instructor nuevamente estamos enfocándonos a la persona entonces la siguiente evolución BB Instructor que se libera este año ya va a traer BB Grader va a traer esta parte de calificación y la parte la parte colaborativa como profesor ya vas a poder entrar a tus sesiones de colabore pero con privilegios de moderador como profesor que eso es algo que ahorita tenemos con BB Student pero si eres el profesor tienes todo limitado porque estás como un asistente más un participante pero en BB Instructor si vas a poder tener esos privilegios de moderación y ese si va a ser multi device multi platform multi everything muy buena pregunta yo creo que para verano ya vamos a tener algo ya más claro ¿de acuerdo? muy bien de ahí nos vamos a ir con eso terminamos la parte de evaluación y para el aprendizaje y ahora vamos a la parte de monitoreo y seguimiento yo creo que esta parte es bien clave y bien importante ¿qué nos ofrece Blackboard para el monitoreo? obviamente el Grade Center ese ya por excelencia con todas sus herramientas yo sé que es muy grande y tiene muchos botones y muchos menús pero créanme son herramientas que si se utilizan hay algo que me gusta decirles siempre cuando me dicen es que Blackboard tiene muchas cosas que ni conozco yo les digo una cosa muchas veces tenemos un coche con muchos botones y nada más usamos la palanca de velocidades pero el coche tiene que cumplir funciones para todos los tipos de conductores que pueda tener no se sientan mal si no están utilizando el 100% de las herramientas no significa que sean un mal profesor no significa que no usen la tecnología significa que ustedes están utilizando bien dos herramientas pero que con eso es suficiente para cumplir su propósito esta presentación lo que les hace es abrir un poquito el panorama para que a lo mejor ahora voy a usar el cenicero del coche o sea ampliar esa gama de posibilidades cuando estoy diseñando mi curso lo mismo pasa con el Grade Center tiene muchas opciones y muchas monerías por decirlo de cierta forma pero que un profesor va a utilizar exportar las calificaciones porque a él le gusta bajarlas Excel editarlas y volverlas a subir bien a ti no te gusta pero a ti te gusta ver quién entró cuándo entró cuándo fue su acceso y bajas entonces el off de acceso de los estudiantes o a ti te gusta calificar directo ahí porque tu actividad es de campo no son muchas actividades dentro de Blackboard pero tienes que agregar columnas nuevas o a ti te gusta a lo mejor agregar columnas autocalificables o que son sumas de otras dos columnas porque así te gusta a ti o sea haces como resultados parciales Blackboard le permite a todos ustedes hacer todas esas funcionalidades pero no significa que él tenga que utilizar todas las herramientas que utiliza el profesor de acá ¿de acuerdo? esa es la herramienta por excelencia el credit center pero ¿qué más tenemos para monitoreo? el retention center super herramienta Blackboard te permite definir reglas muy claras para que te lance alertas antes de que incurra el estudiante en algo que a lo mejor ya no haya un punto de retorno ¿de acuerdo? tú le puedes decir a Blackboard avísame cuando esta tarea que es clave para la materia o este examen que es clave para la materia el estudiante lo tenga debajo del 50% o debajo del 70% ¿de acuerdo? Blackboard pum semáforo rojo o avísame cuando el estudiante tenga 5 clases sin entrar y es una clase presencial hello pum alerta ¿no? y así puedes tener combinaciones de alertas que te permiten tener mejor control de qué están haciendo tus estudiantes dentro del curso les dije que los iba a ir presentando como fueran llegando entonces ya llegó José Díaz nuestro vicepresidente de Paralac de High Volume Consuelo López también otro de nuestros ejecutivos de Blackboard para el Caribe y el cono sur de Sudamérica bien y el Retention Center aparte te permite dos cosas más una es tener una visión completa de todos sus estudiantes esto ya lo vimos con sus foquitos rojos para que tengamos como que centralizada nuestra atención en quienes están en riesgo maravilloso si esto te aparece en blanco quiere decir que tus alumnos están haciendo todo lo que deben de hacer o también puede significar que tus alertas no están trayendo toda la información que necesitas Wilmar ¿a qué te refieres con alertas automáticas? ¿sabes en el 10% o en el 10% o en el 10% o en el 10% ok el Retention Center funciona de esta forma tú defines tus reglas y entras a tu a la parte de arriba como profesor y ahí aparece el Retention Center y ahí ves estos semáforos eso si lo haces o tampoco lo haces es que se crea la regla pero que si el sistema tiene la habilidad de enviar esa notificación automáticamente sin necesidad de que el profesor entre de hecho en virtual educa habíamos mencionado básicamente lo que quisiéramos es que la regla se pueda crear a nivel administrativo no tanto a nivel al profesor claro va a ocurrir en todos los cursos pero que ya venga la regla dada en todo cosa de que mis esfuerzos como institución para la retención del estudiante de alguna manera yo pueda constantemente verlo y llevarlo ¿verdad? estoy casi seguro que si se genera un curso padre con todas estas reglas al copiarse debería haber todas esas reglas se va la regla pero no se genera la notificación eso sí y eso sí tomamos totalmente de acuerdo y conscientes ya estamos trabajando en algo para que se hagan notificaciones como push ¿no? en automático ah perfecto ya te entendí bueno sí totalmente de acuerdo eso sí de momento no lo tiene todavía yo estoy seguro yo estoy seguro que dentro de breve les traeré la buena noticia de que creen ya te notifican automático pero bueno de entrada ya tengo un lugar porque muchas veces digo ¿cómo sé que mis estudiantes están haciendo lo que yo necesito para que pasen la materia? bueno esto es lo que este es el instrumento es un lugar centralizado donde veo que las alertas que yo definí están evaluando o revisando esa experiencia del estudiante a lo largo de su materia ¿de acuerdo? y poder tomar acciones correctivas antes de que lleguemos a ese punto de no retorno ¿de acuerdo? este rotation set aparte me pone del lado derecho si yo escojo a dos alumnos que sé que tienen más dificultad que los demás y los quiero monitorear puntualmente me da la opción de ponerlos como favoritos vamos a decir a lo mejor son los que yo sé que él está a punto de reprobar la materia y está en un compromiso de que va a tener que trabajar más que los demás entonces lo voy a poner como separado para que me aparezca muy puntualmente él como ha estado y me pone su relación me pone su porcentaje en función de esas reglas si está subiendo con el compromiso o está bajando para que entonces podamos hacer algo más con ese estudiante ¿de acuerdo? hablar con él o bueno otra estrategia y aparte también te da una información para ti profesor te dice que fue lo último que hiciste para que también sepas cuándo fue la última vez que interactuaste con tu curso cuándo fue la última vez que agregaste un contenido nuevo te dice sabes que tienes 7 días que no entras a los foros ¿no? entraste hace 7 días al foro o sea también te da información de interés para ti ¿de acuerdo? ese es el rotation center se encuentra en el menú de evaluación ¿de acuerdo? siguiente el performance dashboard este es un sitio también es una tabla que lo que te permite es ver con relación de las actividades que tienes el estudiante que tanto las ha visitado si ha estado entrando cuándo fue su último acceso algo más como de control de acceso hacia la plataforma ¿de acuerdo? igual es un reporte centralizado en el que puedes ver esos reportes de actividad de los estudiantes ¿de acuerdo? de ahí tengo los reportes de cursos tenemos muchos recursos muchos reportes disponibles de hecho en la última versión trajimos dos nuevos reportes que yo les invito que vean que es un reporte de actividad que está chéverísimo la verdad está muy muy padre porque viene de una plataforma nuestra que se llama Analytics y que está muy completo esos reportes lo que te permite es ver la radiografía de tu curso córrelos regularmente para que veas en qué está invirtiendo el tiempo tus estudiantes de ahí tenemos las suscripciones del foro de discusión estas ya las platiqué las se repite porque bueno también te ayuda al monitoreo y seguimiento de las actividades tenemos los logros los achievements que es parte de la estrategia de gamification ¿quién de ustedes ya los está usando? nadie los logros es una parte que Blackboard ofrece para que puedas otorgar medallas o un tipo de reconocimiento a aquellos estudiantes que lograron algo que tú definiste al igual que en el Retention Center defines unas reglas de logro de estos achievements y el estudiante tiene visibilidad todo el tiempo de esos achievements sabe lo que tiene que hacer para lograrlo como en los videojuegos que te dicen ahora eres beginner porque mataste a 5 zombies bueno ahora te van a decir vas a ser beginner cuando termines 5 tareas con 10 entonces tú defines esas reglas y Blackboard te va dando tus medallitas y al final puedes ganar un certificado las medallas de momento si son editables tú puedes poner la medalla que tú quieras con el logo que tú quieras la imagen que tú quieras pero los certificados de momento todavía no ya estamos trabajando para que puedan ponerle ustedes el certificado que ustedes quieran con el logo de la institución y demás ok después tenemos las metas esto es un poco más a nivel institución a lo mejor más alineado a lo que decía la maestra hace un momento las metas si son institucionales pero alineables por el profesor a cada una de las actividades yo necesito como institución garantizar que hay ciertos objetivos de aprendizaje ciertas metas que se deben de lograr para garantizar el aprendizaje del estudiante y tengo un dashboard que me ayuda a mí como profesor a ver qué estudiantes no lo están logrando ya el estudiante también tiene esta misma vista y puede ir viendo de esas metas cómo va en el proceso de obtención de esa de esa de ese pensamiento crítico a lo mejor es una capacidad que yo quiero que tenga el estudiante y tengo tres materias y de esas tres materias cada una tiene cinco actividades que van a sumar a la obtención de ese objetivo entonces Blackboard me va midiendo en función de eso cómo va el estudiante en el proceso de adquisición de esa competencia ¿de acuerdo? y de forma de dashboard me ofrece esa visibilidad de esas competencias y de la adquisición de la competencia ya sé que me van a decir pero a mí me gustaría un reporte a nivel de toda la institución de adquisición de esas competencias ya estamos trabajando en eso todavía no tenemos ahorita eso funciona a nivel de curso yo lo sé bien entonces con eso termino la parte de las funcionalidades medio tiempo ¿quiere? no, nada quiero decir que si hay un tablero que te deja ver de las competencias que definiste cómo se va desarrollando pero tienen más recopilación de las competencias bueno y ya para terminar eso fue una recopilación de todas las herramientas dentro del ciclo de ese proceso del semestre que tenemos como profesores cómo estas herramientas de TV Blanco nos pueden ir a apoyar ¿ok? pero hay muchas más entonces yo les propongo que sigamos estos tres pasos que están en esta pantalla es el 1, 2, 3 de Blanco me voy a ir a helpblanco.com voy a buscar la herramienta que encontré a lo mejor estuve navegando y vi una herramienta que Abraham no platicó en la charla y quiero saber qué hace como por ejemplo Explore Open Content no sé qué hace no sé para qué funciona cómo se come ok el 1, 2, 3 va a funcionar de esta forma me voy a helpblanco.com si estoy cómodo en inglés ya está en inglés si estoy cómodo en español me voy al lado derecho cambio el idioma y está en español me voy a ir a buscar la herramienta y voy a identificar para qué sirve cómo funciona y qué necesito para usarla esto es una herramienta que nosotros les estamos dando para que sea un conocimiento y aprovechamiento de las herramientas de Blackboard pero de forma autónoma para que ustedes sigan en ese proceso de exploración eso que le pedimos al estudiante que haga yo los invito a que ustedes lo hagan con esas herramientas de Blackboard de todas formas nosotros siempre vamos a estar disponibles para ustedes pero esta es una súper herramienta está rediseñada la página de ayuda de Blackboard en 13 idiomas creo o más entonces yo los invito a que la utilicen y lo exploten viene con ligas con videos con ejemplos con imágenes los videos vienen en inglés pero subtitulados en español entonces ahí están todos los recursos para que ustedes sigan potenciando el uso de la plataforma ¿de acuerdo? y pues bueno como sé que ustedes son así bien truchas y les gusta ver lo último lo del último yo los invito trucha es así como en México es como bien buzos bien inteligentes así bien yo los invito a que visiten esta página previewlearn.blackboard.com para que vean el futuro de Blackboard eso es lo que viene eso es lo que no sé dependiendo de cada una de sus instituciones cuando lo tengan disponible pero muy seguramente en el corto plazo les voy a dar una probadita es más o menos esto ¿ok? es el nuevo Blackboard y pues bueno eso es todo por mi parte me comí dos minutos de tiempo del Coffee Break pero espero que haya valido la pena y pues bueno agradecerles el tiempo agradecerles el tiempo gracias